¡Hola, hola, hola! ¡Hola, Pepi! ¡Hola! ¿Cómo están Pepi Lulis? Sí, hoy estoy acompañado de un Mew, un personaje de Pokémon. Pero esperen, ¿a quién no les guste del todo Pokémon? Esperen, no corten, no cambien de canal, no sintonicen otra radio, no muevan el satélite. Quédense quietitos, chicos. A ver, les comento brevemente. Hoy les traigo un video bastante, bastante especial, bastante especial, con cantidad de cosas muy interesantes y que me gustaría compartir con ustedes porque también me gustaría que ustedes den información al respecto de esta mega evolución de colección que es Pokémon, que viene desde el año 1996, pegadita a muchísimos de nosotros y que hoy compartiré con ustedes algunas cositas especiales como, por ejemplo, esta carta que muchos, muchos seguro que ultra conocen, ¿sí? Esta carta es original, a diferencia de otras que les fui mostrando en videos anteriores, que había muchas VMAX y demás que son copia o imitación. Esta son, esta es, mejor dicho, es una carta original de Charizard, segunda edición. ¿Por qué digo segunda edición o lo aclaro? Bueno, esa es una de las cosas que quería hablar con ustedes. Es la segunda edición porque hubo una primera en 1996, esta es del 2016, en el cual las que están en muy, 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 muy buenas condiciones se han llegado a vender por 250.000 dólares norteamericanos, ¿vale? O estadounidenses. Esta ahora mismo estará costando, bueno, hay de todo, gente que pide cualquier barbaridad, pero un promedio de 100, 80, 120 euros y va a más. Y va a más, sí, día tras día, un poquito más. He visto algunos que piden hasta 700 euros por esta. Pero bueno, recuerden, esta es la edición de 2016, segunda edición. ¿Qué pasa? Tengo otras cartas originales, esta la voy a poner aquí con mucho cuidado porque, como verán, la tengo en un cristalito y demás. Tengo otras cartas originales, muy, muy guapas todas ellas. También así, sé que hay otros que tienen más que yo, pero bueno, estas son algunas de las que tengo. Y luego unos taquitos de cartas de estas imitación. Aquí tengo otro más increíble. ¿Vale? Si les gustan los Pokémon, ya saben lo que hay aquí. Esto es una cosa de locos. Y unas metálicas. Estas son alucinantes. Alucinantes. Desde que descubrí esto de las metálicas, estoy enloquecido. Estoy enloquecido. Luego tenemos un álbum, porque me gustó mucho la portada. Aquí con todos los compañeritos Pokémoniles. Y también algunas figuras. Así que, Pipis, acá la pregunta es muy fácil. ¿Ustedes son Pokémoneros? ¿Les juegan al Pokémon GO? ¿Tienen la Nintendo? ¿Les gusta a ustedes Pokémon? Pues si les gustan, este video les va a interesar. Así que, pueden empezar poniendo un like. Obviamente, suscribirse. Y empezar a decir a sus amiguitos que compartan con otros y lo vayan viendo. Vamos a hablar mucho de Pokémon. Y sé que a ustedes les gusta mucho Pokémon. Así que, comenzamos ordenando un poco. Mostrando cartas. Y conversando un poquito más sobre ello. Vamos ahí. Muy bien. Vamos a mostrarles algunas figuritas. A ver ustedes qué opinan. Por ejemplo, esta que tenemos aquí. No voy a decir los nombres así. Ustedes participan más que nada. Los Pipis más pequeñitos. Que sé que les gusta mucho todo lo que es estos muñequitos. Y de esa forma, ellos pueden escribir o hacer a sus padres, madres, hermanos o amigos. De que le escriban qué Pokémon es este. Vamos a mostrar figuras. No solo figuras, sino también cartas. Originales y las no originales. ¿Quién es este? Lo voy a poner aquí al lado de ese. ¿Vale? Bueno. Aquí tenemos otro. Miren qué guapada. Me encantan las figuras del Pokémon. Ese cómo se llama. ¿Y este? ¿Este cómo se llama? Qué guapa esta figura. Así. Miren qué bonitos esos ojos tan llamativos. Lo ponemos ahí. No me voy a detener muchísimo en las figuras. Porque si ustedes quieren figuritas de estas. En todo caso, me lo dicen. Aparte de poner los nombres. Lo que pueden hacer es decirme. Pipi, quiero que traigas más figuras, más muñecos a el canal. Así nos mostrás la colección. No sé si entera, porque es casi imposible. Pero la colección de muchos de ellos. Miren qué guapo. Bueno. Aquí puse unos cuantos. Ahí se me cayó uno. Y ahora lo que vamos a hacer es. Ustedes escribir los nombres, si es que quieran, obviamente. Y yo mostrarles las cartas. ¿Qué cartas les voy a mostrar? Vamos a empezar por un taco de las no originales. ¿Sí? O se suele decir copias. Por ejemplo, esta que tenemos aquí. Zwikune V. Giradios V Max. Aquí pueden ver que está la V Max. Los voy a poner por V, así y V Max. Vale. Y las más especiales las voy a poner por aquí arriba. Luego tenemos a Volcarona V. Otro Giradios V. Vaporium V Max. Me encanta el Vaporium. Es uno de mis Pokémon favoritos. Tengo muchos, pero este es uno de mis favoritos. Será que había conseguido en su momento, cuando empezó el Pokémon GO, evolucionar a Univy, a Vaporium. Y el Vaporium ese era increíblemente guapísimo. Trevenar de V. Leafon V. Guapísima esta carta también, ¿eh? Guapísima. Otro Leafon V Max. ¿Ven? Aquí dice V Max. Muy, 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 pero que muy bonita. Aquí tenemos otro Trevenar, pero este es V Max. Ay, no, se estoy poniendo bien. Acá puse V Max con la V. No pasa nada. Después, en todo caso, bueno, no se preocupen. Ahí tenemos un Flaryon V Max. Es. Dratosog V Max. Silvion V. Espeon V. Otro Espeon V Max. El Flaryon V Max. El Flaryon V. El Flaryon V. Si no pronuncio bien, sepan disculpar. El Flaryon V. El Flaryon V. El Flaryon V. Este es muy difícil. El Flaryon V. El Flaryon V. El Flaryon V Max. Glacium V Max. Electric咤. El Flaryon V. Es Glacium V Max. Me gustan mucho también los Glacium. Miran este. Umbreon V Max Garreportor Garreportor V Max Garreportor V Rayquaza Rayquaza V Pausa, miren aquí Rayquaza V Max Buenísimo Pero vamos pausa Pongo el taquito aquí y miren Observen Voy a agarrar de las cartas de original De original Observen esto Pipirulis Ojo que esto no es poco Miren esto Rayquaza V Golpe fluido Miren que Preciosidad de carta Está en su fundita Una fundita de plásticos Que son con color en la parte trasera Y transparente por delante para protegerlo un poco Una carta Hermosísima A mi me encanta Miren el detalle de esta carta Espectacular Me gusta mucho Así que como es una de mis favoritas La voy a poner aquí Ahí mismo Ay no te me caigas Ay No se ve Ahí no se ve Que piola que sos Che Bueno Vamos a ponerlo acá A ver ahí Ahí tampoco se ve Ay Dios mío Que mal que vamos a estar hoy Con la ubicación No importa para el Pokémon Pero no pasa nada Vamos a continuar con las No originales Medichamdu V Tenemos un Lycanroc V Silvion Vmax Por fin no se enojen con mi pronunciación O lo mal que digo los nombres Lycanroc Vmax Umbryon V Este que es Un Moltres V Celebi V Celebi Vmax Blastikin Vmax Volcanium V Engiradios V Blastikin V Volcanion V Rayquaza V Otro Moltres V Slunkin V Slunkin Slunkin Calyrex Creo que dice acá Calyrex Ah tengo un Calyrex Acá hay otro Miren Calyrex V Y Vmax Y ahora les voy a mostrar Y acá hay otro No este es un Si y otro Vmax también Acá tenemos tres Ven Ahí Uno, dos, tres Y ahora les voy a mostrar El original El original de uno de ellos Que no sé si tengo exactamente el mismo Pero creo que sí A ver Tacatá Tacatá Ay que no se vea tanto Acá Acá Miren esta Arcoiris Esta es una Que es peor Que es peor Miren Ahora les muestro Original Original Y no original Ahí tenemos las dos Vale Se nota ¿no? La diferencia Hay mucha Mucha Pero que mucha 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 Diferencia Eh Mucha Espectacular Esta también Está fantástica Esta carta Está fantástica La voy a poner aquí Por ahora La voy a poner ahí Y continuamos Con más cartitas De las No originales Acá tenemos Original Muy bien Vamos con esta Nos queda Poquito para terminar Este taquito Así que Continuamos Con VMAX Si así Lo digo ¿Vieron? Blasiken V Acá tenemos Otro Galirex V El Ardeticuno V Sandops V Moltres V Eh ¿Qué dice ahí? Ceraurra Es que no me sale El nombre Y me lo veo bien Por los reflejos Bueno Este Ceraurra Ceraurra ¿no? V Metagross VMAX Qué guapa que está esa Blissen V Acá tenemos Un Tornados V Tornados VMAX El Sandaconda Esta está guapa Esta la tenía Yo también Original Pero no la traje Hoy No sé por qué Leopard V Es que así Que es Slowing VMAX Metagross V Y Se la ahorra V Se ahorra Se la ahorra Se ahorra Se ahorra Ustedes se tienen que ahorrar Escuchar las barbaridades Que digo yo De pronunciación De las cartas Pokémon Bueno Ese es el taco Que acabo de mostrarles Completito De los dos taquitos Que tengo De cartas V Y VMAX V Y VMAX Aquí tengo otro taquito Más Las metálicas Y Otras Originales Vamos a repasar Alguna original ¿Les parece a ustedes? Miren Aquí tengo una energía En carta Original ¿Ven ahí? Carta Original Energía Fuego Muy guapa Muy guapa esta carta La vamos a poner Adonde caiga Ahí Luego tengo Esta por ejemplo Que está aquí Un carabón V Guapa Esta La mía es una carta Original ¿Vale? Guapa Aquí tenemos un Gineset V Y esta la vamos a dejar Para después Las charlas que tengo ahí La vamos a dejar para después Esta Miren los ojos El brillo que tienen Los ojitos Es fantástico ¿Ven ahí? Está muy buena esta carta Está guapísima Me gusta Me gusta mucho Linda carta También original Vamos a seguir con el otro taquito De las no originales Fíjense La cantidad De cartas Que tenemos aquí Pipirulis Miren Mira que es esto Esto es una maravilla De la naturaleza ¿A que sí? Cantidad De cartas Yo más que decir Los nombres Las voy a ir pasando Y ustedes Las ven Y me parece Va a ser mucho mejor Para la salud mental De todos nosotros Aquí tenemos este Cuando vea alguna Que me guste A mí mucho Freno Y si les gusta A ustedes Ponen pausa Tapu goko Tapu goko Hegis Tapu babu Bubu babu Celebi Y beberás Y beberás Tan guapa Esta también Pero no se ven Tan claramente Como aquellas Estas de Tachting Las Tachting Latias Latias y latios Que bueno Ibi Snorlax Pikachu Ahí Con secrón Están buenas Estas Están guapas Están guapas Están guapas Las cartas Me gustan Las cartas Qué guapas Qué cantidad De cartas ¿Cuántas cartas Habrá acá? Hay muchas ¿Eh? Ah que sí ¿Ustedes llegaron A contar cuántas Son las que hay? Uh Mira esta Wow El mi tú Y el mío Wow Qué buena Esta Me gusta Mucha esta Me gusta Mucho Esta Uh Esta También Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Vamos a tirar Ahora A ver Uh El Greninja Acá Qué potente Vamos a ir rápido Otra más Qué buena Qué buena Están potentísimas Están buenísimas Oh qué buena Qué buenas Qué buenas Qué buenas Lástimas Que no son Las original Que son El lucario Este guapísimo Estas son Las copias O imitación Vale Las voy a poner Aquí Ese taquito Y ahora Les voy a mostrar Metálicas A ver Vamos a ver Las metálicas Ustedes notarán Fíjense Las voy moviendo Que aquí hay una metálica Diferente No sé si se percibe Esta Esta es 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 igual Esta es igual Pero Esta es diferente Esta es diferente A ver Qué carta Es esta Vamos a hacer Con esa Toca Oh Qué guapa La Pikachu Esta Qué bonita Carta A ustedes Les gustan Las metálicas Pipi Eso también Lo pueden comentar Si les gustan Las cartas Metálicas Aquí tenemos Otra Un Charizard VMAX 330 HP Miren Qué guapada El Charizard Este que tenemos Aquí Me encanta Aquí tenemos Un Ibi VMAX Ibi VMAX Guapísima Después tenemos El Greninja GX También Carta Metálica Guau Miren este Qué bueno Morpecu VMAX Guapísima El Venus VMAX También Guapísima Otro Charizard Charizard VMAX También guapísima Pikachu VMAX El gordito Otro Charizard VMAX Qué bueno Y aquí La última De las Metálicas Que tengo Hoy con ustedes Nuestro héroe Nuestro genio Nuestro ídolo El entrenador Miren qué bonita La metálica Esta Qué bonita Carta Qué bonita Bonita Pero bonita Estas son Todas las Metálicas Que tengo Hoy con ustedes Para ustedes Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Cartas Metálicas Que traje Para que ustedes Puedan Disfrutar O ver Y comparar Y por último Pipirulis Para este Unboxing De hoy Ya los dejo Tranquilos Son las Cartas Originales Que tengo En este Masito Como para que puedan Ver otro tipo De cartas También Aquí tenemos A Sixto Entrenador Esta es la clásica Carta Arcoiris Vieron así Arcoiris Que se me dice Vale Ahí tenemos Dos tipos Arcoiris Vamos a poner Ahí Aquí tenemos Otra Estas son Recuerden Originales Esta es Espectacular El Silvion V Esto es una Maravilla Absoluta Impresionante Aquí tenemos A Sonia También En arcoiris Esquisita Esquisita Carta Muy bonita Ah Piplug Miren que bonita Que bonitas Cartas Que bonitas Aquí tenemos A Kliketun Urshifu Y por último Un cuerno Resonante Miren esta Que dorada Que es Esta no es Metálica Esta es De cartón De papel Pero Es tan dorada Y encima La funda trasera Es dorada Miren que bonita Vale Bueno Pipiruris Este fue el unboxing De hoy Tenemos Una portada Un álbum Un muñeco Cartas Vmax Cartas V Originales Y no Originales Cartas Especiales Cartas Que En su primera edición En el caso De esta Valen Fortuna Fortuna La primera edición De esta Fortuna Y ya veremos Que hago En un futuro Y luego Luego Muñequitos Si ustedes quieren Más muñequitos O más cartas O lo que sea Mismo comentar Y compartir Aquí estamos Lo hacen Dejan sus comentarios Le dan al like Se suscriben Lo comparten Vamos haciendo De que el canal Sea cada vez Un poquitito Más grande Así que pipis Como siempre les digo Sean muy felices Diviértanse Miren que felicidad Que hay Están todos contentos ¿Los ven? Contentísimos Todos felices Bueno así tienen que estar ustedes Contentos como ellos Bye bye pipis